Al menos cuatro personas fallecidas, tres heridas trasladadas a hospitales para su atención médica y la evacuación de más de 50 personas. Es el saldo que dejó un incendio y explosión en una gasera de la empresa Gas Silsa, que se ubica en la carretera Tijuana-Tecate, en Baja California. De acuerdo con los primeros reportes, una mina de gas falló y salió disparada desde el patio de maniobras hasta las oficinas de la compañía. Todo indica que es una falla en uno de los contenedores o minas de gas, fallas de las válvulas, pero eso ya una vez que se revise o que sea una revisión minuciosa, pues ya podemos dar una versión más certera o exacta. El fallecimiento es por el proyectil, que se vuelve la mina y cae, viaja alrededor de unos 100, 150 metros y se impacta en la oficina donde se encontraba. El incendio fue atendido por trabajadores y posteriormente arribaron los bomberos de Tijuana, así como personal de la unidad de materiales peligrosos, pues el riesgo continúa latente. Debido a la explosión, se pudieron haber generado microfugas de gas en alguno de los cinco tanques de almacenamiento de gas licuado de petróleo con una capacidad de 22.500 litros cada uno. La carretera Tijuana-Tecate fue cerrada en ambos sentidos, en tanto continúan los trabajos de control de riesgos. Con información de Alberto Elenes. UNO TV.